Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, hoy día les voy a enseñar como podemos agregar marcadores y también como podemos eliminar los marcadores de google chrome Ok, por ejemplo vamos a buscar wikipedia Entramos a la página de wikipedia Esto es bueno porque es como tener acceso directo pero no en el escritorio sino en el mismo chrome Luego le vamos a dar acá, ven una estrella, le dan click y le dan, acá dice el nombre de wikipedia Le pueden poner simplemente wikipedia, pueden borrarlo y le pueden listo Ok, y si abren otra ventana va a aparecer acá lo que es wikipedia Se ha creado como acceso directo, o sea que ya no van a tener que estar escribiendo, de frente pueden entrar a lo que wikipedia Porque va a estar ahí como acceso directo Ahora si queremos quitar todos estos marcadores, le damos click derecho en cualquiera, por ejemplo este Y le damos en donde dice administrador de marcadores Ok, acá nos va a aparecer todos nuestros marcadores que hemos agregado En este caso voy a quitar este, le damos en suprimir Abro la ventana y ya no aparece, acá ya no aparece lo que es el de youtube Otro por ejemplo, este de acá que es de bit.ly Lo voy a quitar también, suprimir Y como pueden ver ya no aparece acá Ya, y así sucesivamente Es muy importante esto porque nos va a facilitar De alguna manera poder acceder de una manera más rápida a nuestras A nuestras páginas favoritas de youtube, no sé, de trabajo, etc. Bueno amigos, hasta ahí este video, espero que les haya servido este tutorial pequeño Espero que pueda ser muy útil Para no complicarnos la vida Bueno me despido, cuídense y hasta otro video Chao Chau Chau